Ya que estamos, ponemos a la gente en ascuas, digamos sobre el tema, ¿no? Digamos, el Club Atlético Talleres, así se llama muchachos de Buenos Aires, no llama Talleres de Córdoba, se llama Club Atlético Talleres, para que aprendan a hablar de propiedad. Yo no digo Club Atlético River Plate de Buenos Aires, digo Club Atlético River Plate, no digo Asociación Atlética Argentino Junior de la Paternal, digo Asociación Atlética Argentino Junior, entonces es Club Atlético Talleres, no es Club Talleres de Córdoba, para bajar una línea coherente, digamos, ¿no? Me hace perder, me enojo y me hace perder. Bueno, no, no, le decía que el Club Atlético Talleres eleva una nota a la Inspección General de Justicia, ahora vamos a ver si está bien o está mal lo que hizo, porque de acuerdo a lo que dice la AFA está mal, pero aparentemente no está tan mal, le va a apuntar a alguien que sabe, ¿sí? Y tratando de que no se haga la famosa asamblea del 17 de octubre, el Día de la Lealtad. Peronistas, ya aplicábamos acá por qué el 17 de octubre, a quién le queríamos colocar la oreja, cuál era la idea de tapis o secuaces y todo ese tipo de cosas. La Inspección General de Justicia ha visto a las dos partes para que hagan su descargo del porqué, Talleres presenta una nota que usted la tiene por ahí dando cuenta y que ahora la va a resumir, y la Asociación del Fútbol Argentino le contesta a través de la IGJ, a Talleres de Soledad le contesta a la IGJ diciendo que desestime lo de cosas. Pero ahora con el doctor Silva lo que yo quiero avanzar es sobre un tema muy puntual y muy particular que generó muchísima controversia, que es saber si se hicieron los pasos legales o no. Más allá de todo lo que digan las partes. Ahora, resúbime rápido más o menos cuáles son los puntos más salientes sobre el tema Talleres. Bien, hacia el señor Alejandro Fernández, presidente de la Liga Cordobesa, y por su intermedio, desde Andrés Miguel Fassi y Juan Bautista Fassi. ¿A Fernández se la mandaron? Ah, claro, porque es indirectamente afiliado. Indirectamente afiliado. La presentación realizada no es una impugnación y mucho menos un acto prejudicial equiparable a una acción judicial, dice la nota, contrariamente a lo que interprete el Consejo Federal de Fútbol. En esa nota, de la cual se nos corre traslado, el escrito presentado por el Club Atlético Talleres ante la IGJ no constituye una impugnación y que la misma puede ser considerada una acción prejudicial ni es equiparable a una acción de naturaleza judicial. Nuestro escrito es una solicitud administrativa ante la IGJ, el órgano estatal encargado del control y supervisión de las asociaciones civiles en nuestro país, entre las cuales se incluye a la Asociación del Fútbol Argentino, por la cual se le hace saber ciertas irregularidades en la convocatoria a la Asamblea del 17 de octubre próximo. Que atento a la proximidad de esa fecha y la urgencia de evitar mayores perjuicios futuros, resolvimos realizar la presentación en forma directa ante el órgano de control a fin de suspender la Asamblea por contener importantes irregularidades y reiterando en dicha nota la invitación a un debate de todos los actores del fútbol. Ok. Lo tenemos conectado al doctor Silva, al que le damos la bienvenida. Pablo, ¿estás ahí? Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Eh, Pablito. Estamos acá. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, yo te escucho perfecto. Bárbaro. Tanto a vos, Pablo, como a Eduardo. Buenas tardes. Y a todos los que nos están haciendo. Pablo, yo creo que, bueno, hemos estado charlando esta semana los dos sobre el tema relacionado con Talleres y la presentación de la IGJ. ¿Sí? De hecho, yo creo que yo te remití lo que presentó Talleres. Recién lo estaba leyendo el Mumu. Digamos, la idea final de Talleres era la impugnación de la Asamblea del 17 de octubre. Y la AFA hace una contestación que a mí me gustaría en un ratito leerte algunas partes para que la vayamos discutiendo. Pero la primera que se me ocurre es, ¿está bien por parte de Talleres de Córdoba haber hecho la presentación directamente a la Inspección General de Justicia habiéndose salteado lo que dice la AFA de que tendría que haber ido por otros canales? Y ahí lo que uno se puede ir enterando es que la AFA lo que dice es que podría haber ido por los canales administrativos de la Liga Profesional o aún creo que de la propia AFA, obviamente, y que también invoca el tema de Conmebol. Digo, lo que hace Talleres de Córdoba, obviamente, para aclarar un poco, la Inspección General de Justicia es un organismo administrativo que depende del Poder Ejecutivo Nacional. No es, más allá de su nombre, no es un órgano jurisdiccional del Poder Judicial. Es un órgano administrativo del Estado Nacional que tiene competencia jurisdiccional en la materia asociaciones civiles solamente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, más allá que es un organismo nacional. Y esa es una discusión con respecto al tema de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la autonomía y cuáles serían las competencias a futuro que debería tener o que debería terminar de cumplimentar. Mientras tanto, la regulación de las asociaciones civiles en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires están circunscritas al contralo administrativo de la Inspección General de Justicia, de acuerdo al Código Civil y Comercial de la Nación y a la normativa propia de la Inspección General de Justicia. Ese es el marco jurídico-administrativo con respecto, para aclarar un poco, por qué la intervención del IJJ y por qué el pedido de Talleres de Córdoba o Asociación Civil directamente a la IJJ. Después, obviamente, razones y fundamentos en este tipo de materia puede haber de diferentes ámbitos. La AFA, obviamente, dice, bueno, pero por qué no instaron a cumplimentar los procedimientos administrativos ante la propia Asociación del Fútbol Argentino. Eso es algo que quizá hasta la propia IJJ termina salvando esa diferencia y ese argumento. ¿Por qué? Porque le da traslado a la AFA de la presentación hecha por Talleres de Córdoba. Y quizá lo que podría haber también estimado la Inspección General de Justicia es decirle a Talleres que antes de intervenir la propia IJJ adote esa vía administrativa federativa de la Asociación del Fútbol Argentino. En el caso de la Asociación del Fútbol Argentino, ahora, la Liga Profesional es una asociación civil diferente, es una persona jurídica diferente a la Asociación del Fútbol Argentino. Más allá que después, de alguna manera u otra, termina integrándose. ¿Por qué? Porque la potestad sobre el fútbol profesional lo tiene la AFA, pero lo termina cediendo a lo que es la Liga Profesional. Ese es el gran cambio que se da, más o menos, allá por el 2016-2017, ¿no? Eso por un lado. Conmebol, obviamente, queda muy lejos de la jurisdicción. Dame chance que te pregunte dos o tres cosas que tienen que ver con lo que vos dijiste recién. En principio yo entiendo que está bien presentado ante la Inspección General de Justicia porque todavía la Asociación del Fútbol Argentino, como quiera ser Tapia ahora, no mudó su domicilio. A Ezeiza. O sea que en ese caso estaría bien presentado ahí. La segunda que se me ocurre. La Inspección General de Justicia nunca le dijo a Talleres, no, mire maestro, vuelva y haga todo por el camino normal. Es decir, vaya a la Liga Cordobesa de Fútbol para que la Liga Cordobesa de Fútbol cajonee este expediente durante siete años y medio hasta cuando los gordos estos terminen de tomar café en la esquina de la calle ahí 9 de Julio donde vive Matías Díaz. ¿Sí? O, y después vaya a la AFA donde lo van a cajonear siete meses. Eso no pasó. Por lo tanto, Talleres en ese punto estaría dentro de la legalidad que establece este tipo de peticiones, ¿o no? Exactamente, Pablo. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Como Talleres, de alguna manera está ligado indirectamente a AFA, pero sin embargo, Talleres de Córdoba ocupa o debería ocupar un lugar en lo que es el comité ejecutivo y poder participar de la asamblea que se convoca para el 17 de octubre como asociación parte, porque la asociación del fútbol argentino es una asociación civil de segundo orden, porque el primero obviamente es la de los clubes de fútbol. Entonces, ¿ahí cuál sería la cuestión? Talleres impugna un procedimiento administrativo estatutario de una convocatoria a una asamblea en lo que hace a la materia civil, que es el que regula las asociaciones civiles, y lo hace ante el organismo de contralor que le va a decir a la AFA si esa asamblea que se convocó para el 17 de octubre está convocada de acuerdo a las normas estatutarias de la propia AFA y a lo que determina la resolución 7 del 2015, que es más o menos la normativa de IGJ para este tipo de presentaciones de estados asamblearios. Más o menos ese es el procedimiento administrativo. O sea, la AFA cuando convoca a la asamblea de socios con el orden del día siguiente, lo hace también con una presentación previa a la IGJ, donde le informa a la IGJ como organismo de contralor. Y a los fines que también la IGJ prevea mandar a inspectores de la IGJ para que estén presentes en esa asamblea. Entonces, lo que hace Talleres de Córdoba es, atento la presentación ante la IGJ de la asamblea de ordinaria de socios que se va a llevar a cabo el 17 de octubre, nosotros lo que hacemos es impugnar esa presentación porque entendemos, no se darían, o la AFA tendría que explicar los fundamentos del porqué siete, ocho meses antes convocan una asamblea para autoridades que deberían asumir el año próximo. Entonces, administrativamente, Talleres de Córdoba se ajustó a derecho y al procedimiento administrativo. La IGJ da lugar a la presentación de Talleres y le da traslado a la Asociación del Fútbol Argentino. De última, si la IGJ después impugna a la asamblea porque le da lugar a los argumentos que grimeó Talleres de Córdoba, seguramente ahí sí a la Asociación del Fútbol Argentino le quedará abierta la vía judicial para, de alguna manera, recurrir judicialmente lo que terminó dictaminando la Inspección General de Justicia. Y ahí se judicializaría todo el proceso asambleario. De hecho, la AFA avisó que si le va mal va a ir a la justicia. Pero fíjate vos, vos recién hablabas de cuáles eran los objetivos. Para la Asociación del Fútbol Argentino, de acuerdo a lo que dijo la AFA a la IGJ, el único y endeble argumento esgrimido en esta denuncia no tiene otro propósito más que lograr la suspensión ilegítima de la próxima asamblea a fin de encender un debate mediático que dañe la imagen de la AFA y de sus representantes. Como si no estuviera dañada, digamos. A ver, muchachos, bajen un poco del poni, porque si hay tipos sospechados de corrupción, y es un tema mío, lo estoy diciendo yo, no lo dice Pablo, no lo dice. Si hay flacos que están dañados en su imagen, son Tapia, los Ecanuca y sus representantes. Y también dice, y a esta es otra pregunta Pablo, que a mí me gustaría que la charlemos, Tapia dice, o la AFA dice a través de este abogado que ahora vamos a dar el nombre, que haber recurrido a un órgano externo implica, en este caso el órgano externo es la IGJ, implica un incumplimiento de los estatutos, sobre todo porque según la AFA no estaban agotados los caminos disponibles para soluciones de este tipo. Y levanta la apuesta, porque aparte ahora entra en una especie de historia, como si fuera una película de terror, de tono así como catástrofe, donde empieza a simular distintos escenarios. Mira, esta irregularidad dice, puede ser observada por FIFA o Conmebol con un eventual perjuicio para los equipos argentinos. Y ahí empieza todo el devaneo. La AFA podría ser suspendida o inclusive expulsada, escuchate esto, porque a mí la verdad no me entra en la cabeza, expulsada de la FIFA y de la Conmebol. Lo expuesto en este documento se encuentra establecido de manera explícita en el estatuto de la FIFA y el de la Conmebol. El denunciante, que viene a ser el Club Atlético de Talleres, tiene el deber de observarlos y respetarlos en su totalidad. En ambos se establece la obligatoriedad de que todas las federaciones y sus miembros se desmilite su asunto de forma independiente y sin injerencia de terceros, resolviéndolos por la vía arbitral pactada. Pregunto, esto sería, vos Talleres en vez de haber ido a la IGJ, debería haber ido. Primero por la Liga Cordobesa, después por AFA, como yo expliqué. De última, date al TAS, pero no involucré la IGJ. ¿Está bien eso? De punto de vista mío, no, porque primero, lo que impugna Talleres no es algo que hace a la vida interna de AFA en lo que quizá debería ser la discusión si aquellos que van a participar de la elección de las autoridades cumplen con una idea de democratización y de participación de tantas ligas y tantos clubes del interior que, sin embargo, en este procedimiento que tiene la Asociación del Fútbol Argentino de manera estatutaria de elegir a sus autoridades, no lo hacen por un voto, un club, sino lo hacen de manera absolutamente restringida y con un régimen de avales para presentación de listas para poder participar de las elecciones de autoridades que es absolutamente contrario quizá a principios de participación y democracia interna. Esto no lo dice Pablo Silva como abogado que hace derecho al deporte, sino que lo dicen grandes doctrinarios en la materia como el doctor Abreu, que es permanentemente un hombre de reconocimiento y trayectoria internacional, permanentemente objeta la forma de la poca democracia interna que tiene AFA para elegir a sus autoridades. Lo que hace Talleres no está cuestionando esto, que eso sí sería materia federativa y es lo que muchas veces la propia FIFA dice no queremos que haya un involucramiento de poderes externos a lo que hace a la vida interna de una persona jurídica, de una asociación civil, persona jurídica privada. Acá lo que hace Talleres es, aceptando las reglas del procedimiento asambleario, lo que dice es nosotros, ante el organismo que controla a la asociación del fútbol argentino, le estamos impugnando esta convocatoria porque entendemos es contraria a los propios estatutos de la AFA y también a lo que es materia reservada a la IGJ a través de la resolución 7.2015 y a un montón de fallos de la IGJ, de dictámenes de la IGJ con respecto a por qué una presentación o una fecha de asamblea tan antes en el tiempo de autoridades que van a asumir recién el año próximo. O sea, hay un uso y costumbre que entiende que 30 días antes o 60 días antes, de acuerdo al estatuto social de cada asociación civil, es cuando se hace esa asamblea para renovar autoridades que van a regir para el próximo periodo. Ahora, salvo que con tanto tiempo de anticipación, la persona jurídica que convoca a esa asamblea lo haga fundamentando por qué. O sea, lo que no puede decir AFA es que llama la atención que por qué por tanto tiempo con anterioridad se estaría convocando a esa asamblea. Todavía eso nadie lo pudo poder explicar en los medios de por qué tan anticipadamente se estaría convocando. Ahora, de nuevo, lo que Talleres impugna no es el procedimiento estatutario y la forma en que la Asociación del Fútbol Argentino elige sus autoridades, sus órganos de administración. Lo que dice Talleres es que, aceptando eso, lo que estamos impugnando es, administrativamente, ante el organismo de Contralor, el procedimiento con el que se está llevando adelante esa convocatoria. Ojo, Pablo y Eduardo. Y está el antecedente de San Lorenzo de Almagro del año 2022, en donde San Lorenzo convoca la gestión de Matías Lamen, convoca a una asamblea ordinaria de socios para elegir nuevas autoridades de San Lorenzo de Almagro. Hay un socio que impugna la convocatoria ante la ICJ, 48 horas antes de la asamblea, en donde dice de que, por ese motivo de acefalía, no se podía convocar por adelantado a una asamblea para elegir nuevas autoridades. La ICJ le da lugar a la presentación del socio, ya no de una asociación civil, de un socio común y corriente, y suspende las elecciones de San Lorenzo que se terminan haciendo un año después, en octubre, noviembre del 2023. Bueno, Pablo, ahora te voy a hacer una pregunta del mumbo, después yo voy a volver sobre un tema que vos acabas de decir recién, y con esto vamos a ir cerrando el broche a toda esta explicación que me pareció fantásticamente clara. Para que todos aquellos que empiezan a hablar por el solo hecho de tener boca, empiecen a meter un poquito más de idea y de research a las cosas para empezar a hablarlo en serio. Mumbo. En realidad, la pregunta es, Pablo, a partir de tu experiencia y de este también caso que nombrabas recién de San Lorenzo, ¿cómo crees que sigue esto? ¿Cuál crees que son los pasos que se vienen? ¿Qué aviso harás en esta situación? Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Mirá, acá como les comentaba a la vez anterior sobre las sociedades anónimas deportivas, acá hay una cuestión, 50% jurídico, 50% político y el contexto obviamente general, ¿no? Entonces, ¿cómo sigue esto? Desde el punto de vista del procedimiento administrativo, IGJ obviamente dio intervención a la Asociación del Fútbol Argentino. La Asociación del Fútbol Argentino tiene que responder a la presentación de Calle de Córdoba en eso que algo Pablo ahí aclaró, que seguramente será la base del recurso que interponga APA ante la IGJ en estas horas. Y ahí la IGJ se va a tomar unos días para poder dictaminar si da lugar a la impugnación y suspende la asamblea del 17 de octubre o si no, si entiende que los argumentos de la AFA son lo suficientemente convincentes y ajustados a derecho y le rechaza a Talleres de Córdoba su presentación. En ambos casos, cerrada la instancia administrativa, ya quedaría abierta la vía judicial para seguir esta discusión en los estrados judiciales. En lo que hace a la competencia de la justicia nacional, en lo civil, con competencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque la justicia civil no ha sido trasladada al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y es justicia nacional. Y ahí sí, el juez que entienda la causa, rápidamente dará lugar o no a alguna cautelar que se le va a presentar, porque lógicamente acá hay un apuro en los tiempos, en un proceso ordinario, 17 de octubre, estamos muy cerca y acá sería por día cautelar de dar lugar o no a quien se sienta afectado en sus derechos, o a Talleres de Córdoba o a la Ciudad de Fútbol Argentino. Y acá empieza a jugar un poco el juego de poder entre lo que hace a lo estrictamente jurídico y en lo que hace a lo estrictamente político. Entonces, hoy uno que pudiese interpretar desde el punto de vista mediático y no jurídico. Y que la IGJ, un organismo que depende del presidente Milley, sería más susceptible quizá a un dictamen pro Talleres de Córdoba, con lo que le quedaría a la AFA la vía expeditiva de la presentación ante un juzgado de alguna medida de amparo o alguna cautelar. Si falla, si la IGJ dictamina en contra de Talleres, Talleres evaluará. O vamos a la justicia o directamente aceptamos y que se haga la asamblea y vemos cómo continúa. Pero eso más o menos serían los dos escenarios. Obviamente, la instancia judicial tiene primera instancia, apelación y podríamos llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, porque alguna de las dos partes entendería que acá lo que se están violando son garantías constitucionales que darían lugar a una opinión hasta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora, los tiempos apuran y entiendo que en estos días tendremos ya alguna novedad, tanto desde el punto de vista de lo que dictamine el IGJ, como de cómo se sigue a nivel judicial o no. O se termina en esta instancia administrativa y cada una de las partes que se sienten afectadas aceptan. Digo, San Lorenzo de Almagro, que es el presidente más cercano y más similar a esta discusión, San Lorenzo, el socio impugnó, la IGJ dio lugar a la impugnación del socio, entendiendo que los argumentos, que los fundamentos administrativos y estatutarios les correspondía a la posición del socio, suspendió la elección en San Lorenzo de Almagro. San Lorenzo de Almagro no recurrió a la justicia y aceptó lo que dictaminó el IGJ y postergó la elección hasta el año siguiente, donde se dijeron las nuevas autoridades de comisión directiva encabezadas por el doctor Moretti, actualmente presidente de San Lorenzo de Almagro. Pablo, una pregunta, la final para mí. ¿Puede la IGJ aceptar parcialmente la denuncia hasta ayer? Y decir, bueno, mira, ¿podés hacer la asamblea pero no podés elegir autoridades? ¿Y sí podés tratar el resto de los temas? Ah, mira, ahí, o sea, la asamblea se convocó con un orden del día, ¿no? Que tiene varios puntos del orden del día. Quizás lo que hace al orden del día elección de autoridades, IGJ podría quizás ese ítem como orden del día impugnarlo, decir, no, mira, no queda claro el porqué el adelantamiento para la elección de autoridades, pero, viste, que segmente la IGJ qué orden del día sí, qué orden del día no, yo no estaría ni siquiera de acuerdo, ¿por qué? Porque entiendo que la IGJ hace un control de legalidad, pero ya meterse en lo que hace al espíritu propiamente de la asamblea, entiendo que sería quizás una intromisión de una cuestión interna por parte de la IGJ de un órgano administrativo sobre una persona jurídica privada. Yo lo vería de esa manera y creo que también políticamente la IGJ no se va a meter en lo que hace al orden del día cuando quizás tenga quizás facultades muy, muy, de decir, no, bueno, pero sobre esto sí, sobre esto no, pero, viste, yo no creo que se animen a tanto porque sería obviamente algo que quedaría muy, muy politizado el dictamen en ese punto. Yo creo que o da lugar a la asamblea o no da lugar a la asamblea porque entiende que los argumentos no son lo suficientemente convincentes como para, en lo que hace a ese punto, adelantar tanto una elección de autoridades. Después, obvio, una cosa, Pablo y Eduardo, si en la convocatoria, si en los plazos que son los plazos del estatuto, que es a lo que quería ir antes con la cuestión federativa y la cuestión administrativa, la Asociación del Fútbol Argentino cumplió en lo que establece el Estatuto Social de la Asociación del Fútbol Argentino, son las reglas de juego. Si ninguna lista opositora se pudo presentar dentro de un cronograma que le fue notificada a cada una de las asociaciones partes y no presentaron voluntad de poder participar, ya eso corre por cuenta de quienes no tuvieron la capacidad política o la voluntad política de articular una lista con un régimen de avales que obviamente es prácticamente de imposible cumplimiento en la práctica, esta es la verdad también, y es lo que muchas veces objetó el doctor Abreu y doctrina que yo comparto, en ver de qué manera también la Asociación del Fútbol Argentino modifica esas condiciones para vos poder presentar una lista opositora al oficialismo actual. Ahora, si dentro del cronograma electoral se cumplió a rajatabla eso, nadie pudo acompañar una lista y la verdad que la Asamblea se convocó y de acuerdo a lo que establece el Estatuto, en lo que hace al procedimiento, digo, los que no se incorporaron, no presentaron lista en su momento dentro del cronograma electoral quedan afuera. Yo creo que si la Asamblea fuese el 17 de octubre para asumir autoridades en diciembre del 2024, yo creo que no habría nada que objetar, más allá de lo que uno opine sobre el procedimiento interno estatutario de la Asociación del Fútbol Argentino con respecto a la elección de autoridades o no. Ahora, lo que acá se objeta a Talleres de Córdoba, objeción que comparto, es por qué de una comisión directiva que estaría asumiendo finales del año próximo, se convoca con tanto tiempo de anticipación, que es el espíritu y la naturaleza de la impugnación de Talleres de Córdoba. Lo otro, y ahí sí, si Talleres hubiese impugnado directamente ante el ISJ, esa cuestión de la forma que el Estatuto de AFA establece para elegir a sus órganos de administración, quizá ahí sí violaría ese principio de la FIFA, de la no intromisión de poderes ajeno a lo que es el funcionamiento federativo. Pero acá lo que hace Talleres es, ante el organismo de Contralor, que es el que tiene que vigilar que, ojo, lo pudiese haber hecho de oficio la de la IGJ, que es lo que quizá nos está hablando en los medios. La IGJ ante la presentación previa a la Asamblea Ordinaria de Socios que hace la AFA, ahí la IGJ podría haberlo hecho de oficio. Che, pará, muchachos, ¿por qué me están convocando a una Asamblea con tanto tiempo de anticipación cuando estos mandatos de los que están convocando a la Asamblea tienen vigencia hasta mediados del año que viene? Y sin embargo fue Talleres el que tuvo... Pablo, lo podría haber hecho el representante de Estudiantes de la Plata, que va a ser limpiado es que sumariamente con esta nueva Comisión Directiva, o con esta nueva... Cualquiera, Pablo, que se haya sentido afectada, cualquier asociación civil, cualquier club que se haya sentido afectado en sus derechos de poder, o bien de participar cuestionando el método de participación que establece el Estatuto de AFA, o bien porque entendiendo de que no se daban los fundamentos para convocar una Asamblea con tanto tiempo de anticipación. Acá lo hizo Talleres. De nuevo, insisto, lo pudiese haber hecho la IGJ de oficio y no lo hizo. Pablo, muchísimas gracias. Yo sé que estás ocupado, que estás laburando, te sacamos de la reunión donde estabas. Te agradezco muchísimo. La verdad, clarísimo, clarísimo, clarísimo. Espero que hayan tomado Nota, todos aquellos skinny que hablan por hablar. Y bueno, estamos al habla. En cualquier momento te vuelvo a molestar cuando esto tenga una definición y cuando la IGJ se expida sobre el particular para ver cuáles son los pasos que siguen. De nuevo, muchísimas gracias, Pablo. Muy, muy claro. Y bueno, un gusto, como siempre, poder charlar contigo. Gracias, Pablo. Por favor. Tanto Eduardo como Pablo, gracias a ustedes por permitirme dar mi opinión. Y sí, atento a cualquier novedad que se dé en las próximas horas y a cualquier consulta que me quieran hacer en los próximos días. Gracias, Polín. Vamos a un corte chiquitito y enseguida nos metemos con la Asamblea del Terror, Ferrocarril Oeste. Estás escuchando Sin Fines de Lucro con la conducción de Pablo Álvarez en la cadena Golan Pop. Golan Pop, mediante su cadena de radios, transita calles, rincones, leyendas, sabores, memorias, tradiciones, olvidos, anhelos de cada rincón de la Argentina. Golan Pop, es una radio nacional. El sonido del fútbol tiene nombre. A ver la gente, a ver, a ver. ¡Espira! Muchas gracias, Golan Pop. Más de 50 radios replican este sentir con la mejor calidad para que te sientas dentro del mundo de la pasión popular. Estás escuchando la segunda temporada de Sin Fines de Lucro con la conducción de Pablo Álvarez. Es un contenido exclusivo de Golan Pop. Golan Pop.